La ciencia ha sido el motor del desarrollo tecnológico y del bienestar de la humanidad. Los descubrimientos y adelantos derivados del trabajo infatigable de un verdadero ejército de investigadores. Pero, ¿es siempre así? ¿Llegan estos inventos siempre a conocimiento del público? ¿O por el contrario, hay descubrimientos que permanecen ocultos en virtud a intereses políticos o económicos? Sabemos que el gobierno de Estados Unidos, y probablemente otros, mantienen en secreto miles de patentes, algunas muy antiguas, bajo el epígrafe de seguridad nacional. También es conocida la práctica de algunas grandes empresas de comprar los derechos de explotación de tecnologías que pueden afectar a sus intereses, para simplemente guardarlas en una caja fuerte de la que jamás volverán a salir. Es posible que uno de los casos más importantes de estas tecnologías suprimidas sucediera precisamente en nuestro país. La historia del inventor Arturo Estevez Varela fue ampliamente difundida por los medios de comunicación. Hizo demostraciones por toda España, del que anunciaba como su gran invento, el motor de agua. Las demostraciones eran simples. Bebía un trago de un botijo, y el resto del agua iba a parar al depósito de su motor, que comenzaba a funcionar usando el líquido elemento como único combustible. Con ese motor, el inventor circuló con una motocicleta, a la que se le había sustituido el depósito de gasolina por el generador, en la prueba que durante dos horas se realizó en la plaza de España de Sevilla. Numerosas personas fueron testigos de que el invento funcionaba a la perfección, y sin contaminar, ya que el único gas que salía por el tubo de escape era vapor de agua. Evidentemente, eso no interesaba que saliera. Solamente pensando en las compañías petrolíferas, en lo que el petróleo movía, aquello se quedó ahí, y bueno, no hubo respuesta ninguna. Pese a las múltiples demostraciones que llevó a cabo por toda España ante auditorios repletos, Estevez no logró vencer los recelos de los científicos y técnicos. Pocos de los entendidos en la materia admitían que un motor que utilizaba agua, a la que se añadía un producto nunca revelado, pudiera servir de combustible y ser capaz de producir la energía suficiente para poner en movimiento un vehículo. Los informes técnicos desfavorables fueron la excusa perfecta para que el régimen franquista, quizás presionado por las grandes potencias, dejase este descubrimiento en el olvido. Realmente fue un pionero, un precursor de lo que es ahora mismo la tecnología del hidrógeno. Hizo algo muy novedoso, que es el motor de hidrógeno. No era la primera vez que sucedía esto. Otros inventos han sufrido la misma suerte. Nikola Tesla podría haber desarrollado redes de transmisión inalámbrica de energía eléctrica de haber contado con apoyo económico. Pero el invento no interesaba a nadie, porque era imposible colocar contadores para cobrar algo que se transmite por el aire. La lista de investigadores cuyo trabajo ha sido ocultado mediante el soborno, la amenaza o la muerte, es extensa. ¿Cuántos inventos asombrosos que podrían haber cambiado nuestras vidas permanecen ocultos hoy día? ¿Cuántos más se ocultarán? Nadie lo sabe. Lo que sí es seguro es que, por desgracia, a nuestros hogares, a nuestras vidas, tan solo llega aquello que no afecta a los intereses militares y de las grandes corporaciones.